ah ok bueno estamos ron y es porque cuando come uno en vez de agarrar energía como que mucho comemos que me dimen pero más que todo de fresco y así como siempre vaya entonces estamos red y jueces este jenny Va a seguir Sandra, preguntale Ya no Vaya, ya no va a seguir Sandra Se nos retira Una jurado Vuela Eso nos Obliga A llamar a otro jurado Así es que Reemplazo De Sandra Por favor, vamos a llamar A La Mexicana La Mexicana Va a ser la jurada Digo jurada Un susto Que se sacó cuando dije No me pedí Pero susto ¿Qué? 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 No, no Vuela, no No ¿Qué? ¿Qué? Oído lo que de chula Esto va a estar bueno Por ejemplo, mexicana Si hubiera pasado la chicle ¿Cuánto le hubiera puesto? De la mitad del cero Ni al cero llegabas, hija Qué barbaridad Vaya Entonces, esto pinta para que se va a poner bueno Buenísimo Ahora sí veo que uno algún día puede superarse ¿Por qué? Porque la mexicana después de pasar a encender luces Pasa a ser jurado Ah, es cierto De limpieza a ingeniero de luces De ingeniero de luces a jurado Y de jurado va a pasar a actora Mejor me quedo en limpieza Vaya, entonces Ahora sí estamos ready Chicos y chicas Damas y caballeros Estamos ready Jurado, estamos ready Vaya Entonces Vamos a comenzar Con la segunda ronda La segunda ronda A tercera ronda Bueno, segunda de la noche pues Aquí está más rico Aquí está como yo Como rico Vaya Comenzamos con la segunda ronda de la noche De la jornada Vamos a llamar de una vez A la primera pareja de baile En orden de participación Y los clasificados Que pasen por favor A la pista de baile Nada más y nada menos que Chuyere y la ronda Vamos Gracias, señora Gracias, señora Algún día Algún día se va a separar Como la mexicana Vaya Entonces Esto Esto Está Así como 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 de película Ya todas las parejas Ya todas las parejas Están cambiadas O sea Han usado Un traje Diferente Para este baile Sugar y la mona Miren Se combinaron Porque los jueces Están calificando Eso Vestuario Que vaya de acorde Con el ritmo De la música Así es Bien combinado Combinado también Con la decoración Con la Vaya Entonces Estamos Ready Vamos a ver Mona ¿Qué tal usted Para la salsa? Para la salsa Está buenísima Pero para Me dijo Camarón Vamos chaval El que no pega Le pegan Uno Dos Tres El que no pega Le pegan Ajá Pero vamos a empezar Ahorita Vamos chico Vamos a ver Ah no hombre Si ellos son los albañinos No usted papá Ellos sabrán Lo que están haciendo No me preocupo por eso Vaya Entonces Vamos chico Chelo Entonces Vamos a ver Sugar ¿Usted para la salsa ¿Usted para la salsa Cómo es? Buenísimo Soy buenísimo Camarón No no Dijo camarón Sugar Soy buenísimo Camarón Dijo El que no pega Le pega Bruto Deje de decir así Necesariamente Camarón Yo papá Deje de con todo Deje de con todo Vaya Entonces Dice Sugar Que es buena Para la salsa La mona Dice que es buena Para la salsa Deje de con una demotracioncita Deje de con una demotracioncita Vamos a ver Dice que no la convence De la mexicana Papá Vaya Entonces Ya se va Ya se va Pues Andra ¿Por qué? No Como unas tres horas más No Dos horas Le prometemos Que a cinco Vamos a estar ensayando Pero a lejos ¿Verdad? Sí Queda a lejos Hasta San Vicente Imagínense Usted Nos había encantado De jurado Sí Pero ya les quedó Ahí material Vaya Pues ni modo Si va hasta San Vicente Queda como cuatro O cinco horas Depende si encuentra lluvia También menos Todavía Depende de tráfico También Así Así es Bueno entonces Ha sido un gusto Sandra Gracias por habernos visitado Gracias por estar siempre ahí Como les digo A mí me encanta Ya verlo a ustedes Todos juntos En el ambiente En vivo Es diferente A verlo en video Y todo lo que hacen Yo les digo Mi respeto para todos Gracias Gracias Y ¿Quiénes son sus favoritas De las cuatro parejas Calestificadas Quiénes son sus favoritas Para la final Dos parejas nada más Están Naya y Nano Y Bessi y Julio No Bessi y Julio Están descalificados Entonces A la hueva O la hueva A la hueva Con Excel O sea que O sea que O sea que Pero somos parejas Entonces Entonces Esa es La pareja favorita Para usted Para que llegara A la final Sí Pero como ahí Es cuestión de mérito Tienen que esforzarse Las dos parejas Que usted mencionó Para que puedan llegar Ponganle mente Ponganle chispa Ponganle mente Ponganle mente Ponganle mente Ponganle mente Ponganle mente Ponganle mente Entonces Gracias por la visita Sandra Que le vaya muy bien En su viaje Y la esperamos La próxima Sí Primeramente Estamos pensando En diciembre Pero vamos Vamos a ver Con qué nos esperan Llegar Ok 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 Sí Bueno Y pues la verdad Es un honor Haberlos conocido A todos Faltaron los juniors Los hubiera querido Conocer Pero no estuvieron Pero ahí los miro En los videos Ok Sí Y muchas gracias Por el hospedaje También Bueno Por nada Sí Nos sacaron de apuro Ya que llegamos tarde No Si ya sabe Aquí es su casa La próxima vez Igual Sí Gracias Muchas gracias La verdad Por la atención Que he recibido De todos Y muy bonito Pasar un rato Con ustedes Gracias 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 Ok Seguir viendo Ahí mira la final En video Entonces Ahí Ahí Seguimos mandando naranja Es costalada Racimos de banana No Eso no También Es lo mismo Ya se toma por otro lado Ustedes Ay hijo No tiene nada que ver Yo he cambiado No tiene nada que ver Hija El resultado Al final Ajá Lo que sea Hasta elote Puede mandar ahí Ajá Palabras sabias Bueno Entonces Jenny Se va a despedir Aquí De su amiga Sí Dele pues Palabras No Ya quiere llorar Muchas gracias Por haber venido Aquí Bueno Nosotros Lo conocimos Ahí En vivo De Chito Ella empezó A escribirme Después Creo que Chito Me dio su número Pero después Lo comunicamos Por WhatsApp Y todo Y testeamos Y todo Pero Solo lo conocíamos Así Por voz Pero Es una gran persona Y gracias Por todo Y También Por todas Las cosas Que nos trajo A mi hija Y a mi Que están Bien bonitas Y a todos Y a todos También Muchas gracias Y también Gracias Por el tratamiento Que me ha traído Ojalá Primero Dios Sí Me ayudan Bastante Y gracias Y aquí Vienen sus pastillas También Unas gomitas Para la vida Ah La azulita Azulita La pastillita azul Sí Mire Qué bonito Miren Gomitas Muy buenas Ajá En todo Ajá Miren Estas son bandas Para cirar Ajá Para músculos Sí Ajá Como lo puede Tomar diario Ya sea En la mañana Para como Desintoxica Y le va a ayudar Bastante También Son gomitas Sí Son vegan No tienen Ningún aditivo Ajá Ajá De esos botes De las gomis Me traje dos Ajá Demasiado pelo O sea que hoy Peluca Hasta voy a donar cabello Hasta voy a donar pelo Ajá Oiga dice la Messi Que se llena de trabajo Ajá Allá está de para hombres No me la da No le 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 da Para que le nazca A no le da Que así le va a quedar Pelona Mejor dice la Messi Si quieres tratar Yo te lo dejo Me da miedo a camarón Digo camarón Digo camarón Es que no pegue Le pega Ay Ya que me retiro Sí Y este Ah va Está buena Yo que tú No te pierdes Ya sabe Si tienes un Para más Te invito De un Ya De camarón Ey Vas a decir Ey camarón Tenía razón Funciona esto Ajá Y el gráfico Y el gráfico Ajá Ajá Y también Me va a dar el pelo Aquí en el pecho Y ahí también Después ella va a levantar la pulga Ajá Es cierto Bueno gracias entonces Gracias por pensar en mi cabello Frondoso que tengo Son para Jansi Y este Los pops Y ahí va también Lo dice Ah ok Muchas gracias Sí Jansi viene el traje para que se proteja de un sol Sí ahí vende para ellos Gracias Gracias Muchas gracias No puede como una silla Muchas gracias por su amistad Y gracias a todos Y espero que vuelva a venir Primeramente Dios se dé la oportunidad Y pues vendré a visitarnos Ok Ya ven que el camino está largo Vamos a seguir disfrutando El Salvador La próxima tiene que ver Para un día Para que valga la pena También Hasta acá Y que Diosito me la bendiga Y me le da un fuertísimo abrazo A mi vieja Truquita Portillo Dígale que algún día la veré en persona Y que la quieren mucho Sí Y el Chito también Chito que está tan cerca A mí lo he conocido ¿A dónde está usted pues? En Dallas Ah ahí está Sí estamos en el Ah yo pensé que estaba allá en el lado de California No en Dallas Ah Ahí está el otro Y en qué parte Dallas Ahí en el área de Oakley Ah está cerquita de Chito entonces Ah ok Pero ese mi papá Muy tacaño usted Eh con el bocalo ronito Ah Enbócalo Para más yo le mandé a él Mire Sí mire A veces tiene que ir en direcciones opuestas Ajá Lo que siembra cosechará Ya va a empezar a caer un montón de ronitos Acá de en vivo De parte chica Muy nervio Es que me tocaron la espalda así Bueno entonces muchas gracias Sandra Feliz viaje Y la esperamos la próxima Y gracias de verdad por todas las cosas que nos trajo Muchas gracias A Isabel A mis amigas que siempre están ahí en el chat apoyándonos unas con otras A la Tigresa que siempre está ahí pendiente Y a toda la banda básicamente estamos siempre ahí pendiente de todos Y siempre apoyándonos Y también a su mamá Muchas gracias por lo que los mandó también A Nayeli y a Manisa y también Su mamá también es suscriptora Sí mamá es suscriptora Ah ok ¿Cómo se llama ella? A Lidia Ramírez A Lidia Saludos a Lidia Saludos a Lidia Saludos a Lidia Sí este Saludos Ella En el caso de ella empezó a ver los videos de aventuras con Marleni Ok Pero después yo le enseñé el contenido de acá de 4K y se quedó con ustedes. Eso es lo que le decimos a los lectores nosotros. Aquí encuentran de todo para que van a buscar otro lado. Aquí tenemos diversión, tenemos el cocinando con los chambres, los vices, las aventuras, el 4K, este contenido divertido. La serie es para que lloren y se ríen. Tenemos viajando para que conozcan diferentes lugares. Tenemos hasta para los niños de la familia. Así que para qué buscar otro lado. Pues aquí tenemos todo lo que pueden estar buscando. Yo la verdad les agradezco de todo corazón el trabajo y el empeño que toman cada día de dar lo mejor de ustedes. Gracias.